Con este acto queremos inaugurar las actividades del Aula en Distribución Comercial, que es fruto del acuerdo que firmamos hace apenas un año con la Universidad Autónoma y la Fundación de la Universidad Autónoma. Y fruto de ese acuerdo ha sido la primera edición de un curso y de un programa de gestión comercial y ventas que se ha impartido durante el mes de marzo y que también en este acto procederemos a la entrega de diplomas de los alumnos. Pusimos en marcha hace dos años el Centro de Formación de Mercamadrid para dar respuesta a las necesidades formativas del sector, para permitir la continuidad de los negocios de muchas pequeñas y medianas empresas que, siendo viables, siendo rentables y teniendo futuro, echaban el cierre porque no había profesionales que se pusieran al frente cuando se jubilaban los que en este momento estaban, y también para contribuir a la profesionalización del sector. La Universidad Autónoma de Madrid, que está aquí presente y que además simboliza la importancia que la Universidad da a esta formación, a estos cursos y el compromiso que tenemos con Mercamadrid. Es digno de resaltar como personas que en su gran mayoría con tanta experiencia y formación han tenido la motivación de seguir creciendo y aprescindiendo todos los días porque eso es el mayor capital que tiene una empresa, los recursos humanos o las personas, y vosotros habéis demostrado una gran motivación en las clases. Para la Universidad es muy importante estar en contacto con vosotros, vosotros los que están al pie de la calle y los que sabéis lo que necesita la sociedad. Veros a todos vosotros ha sido de verdad para mí un tremendo gusto y una gran satisfacción.